Más información universitaria Que te pases diciendo nuestro papá, mi hermano, cuñado Mi ¿Qué le dicen a ustedes que ocurrió, señor? ¿Dónde? ¿Qué le dicen a ustedes que ocurrió? Que ocurrió Un accidente de bicicleta a vehículos Supo lo que pasó Esta presa, la persona No sabemos todavía Él venía bajando por la calle La Ceja montando bicicleta y él fue a desechar un hoyo Entonces, al desechar un hoyo, cuando quiso volver, se encontró de frente con una guagua. Y cuando quiso frenar, al fondo frenó, entonces lo que hizo que se volvió y cayó de frente al cristal de rey. Entonces ahí fue el impacto. ¿Murió de una vez? No sé de siempre. ¿He frecuentado, montado bicicleta por la mañana todos los días? Sí, he montado bicicleta toda la mañana. ¿Cuál es el nombre de él? José Luis Rosa. ¿El nombre es tuyo, hermano? Él es Nicolás. Es un caso que San Francisco y toda la sociedad lamentan. El deporte, el empresariado, la familia. José me dieron un ejemplo para la familia, José me dieron un ejemplo para esta sociedad. Y lamentablemente, por el signo de Dios, lo cual hay que respetar. Dios es el que decide las cosas, se ha ido de este mundo.